Bueno compañeros, estamos terminando la cría, ya si, porque estoy ya, pongo que mete en tres tiraduras, y estoy embuchando los últimos pollos, porque le vi creo que un poquito de cocidio, y le estoy embuchando un poquito de pasta, de embuchamiento, que os voy a enseñar, la tengo por aquí, paso a embuchar, yo utilizo esta, hay muchas marcas diferentes, veis, el antibiótico, y bueno quiero explicarles un poco el tema del embuchamiento, porque por qué se utiliza el embuchamiento, hay para muchas formas, bueno para que digan que los hombres no hacemos dos cosas a la vez, estoy cocinando, y yo no me como los pollos a la vez, casi nada, venga, vamos a dar un poquito de estos pájaros, venga, mirad, porque estaba comentando, pues hay mucha gente que embucha, yo por ejemplo, el mismo motivo de embuchar, es simplemente porque, porque los veo un poco tocaetes, entonces para administrarle el antibiótico, lo estoy haciendo con un poquito de papilla, y el antibiótico, pero bueno, hay mucha gente que embucha, simplemente por que le cunde más, es decir, le ayuda a los padres, y terminan los pichones antes de, sale antes del nido, aparte de asegurárselo, claro, veis como embuchan, el tío está lleno, lo que no puedo abusar, lo veis, bueno, por los motivos de embuchamiento son varios, uno, por ejemplo, en mi caso, para administrarle el antibiótico a los pollos, y que sea más efectivo, ¿vale?, y ya, ayudarle un poquito a los padres, y terminate la cría, dos, hay gente que embucha, simplemente, para que, para ayudar a los padres, y asegurarse más pájaros, yo tengo un amiguete que ha embuchado a los hijos, y ha sacado cien típicos pájaros, pero claro, ahora tiene un trabajo que ha salido de pájaros hasta el gorro, y yo creo que tampoco es la idea buena, ¿sabéis?, pero bueno, que sí que hay gente que lo hace, ¿vale?, pone los pollos, las unidades preparadas, las papillas, y embucha todo, y va ayudando a los padres, entre los padres, embucha, más lo que hacen ellos, pues terminan sacando un montón de pollos, ¿sabéis?, este es el plástico que lo hace mucha gente, ¿eh?, ¿sabéis?, cuidamos un poquito, este es el plástico que está bien dañado al padre, pero bueno, ministramos un poquito más, ya tampoco hay que tampoco pasarse, ¿eh?, tened cuidado con eso, campeón, pero papo, ¿no quieres?, venga tonto, yo no es que hay que obligarlo un poquito más, pero vamos, tampoco, este es el plan, venga tontico, ¿no quieres?, bueno, pues este lo dejamos, ahora lo haré igual, tengo una mano solamente, bueno, pues ya está, quería solamente que supierais, el tema del embuchamiento, ¿vais?, bueno, la papilla, mirad, que esté, aquí ya se ha quedado un poquito más de cuerpo, tiene que estar un pelín más líquida, para mi gusto, un pelín más, ¿vale?, un pelín más líquida de lo que vais aquí, el preparado es importante también, ¿vale?, no os paséis tampoco, ni muy líquida, ni muy espesa, hay que darle el punto, esto es como la pasta de, cuando preparamos la pasta, con la semilla, pues igual, de la humedad, darle el punto de humedad, porque es lo mismo, el punto, de este está un poquito seco, a ver que no caen, no, tiene que estar cayendo, ¿vale?, pero tampoco líquida, ese es el tema, bueno, pues ya está, simplemente quería dar un poquitín, una nota pequeña, de lo que es el embuchamiento, bueno, mirad, estas son las agujas de embuchar, ¿ven?, las pueden encontrar en cualquier pajería, porque, o cualquier sitio de, que tenga material de los canarios, ahí la aguja, esta, que la podéis hacer también, sin esto, posiblemente, pero bueno, que esto tiene la bola, si os dais cuenta, que miran bola, que la que se engancha, y se queda, y la empapilláis de lujo, ¿vale?, bueno, simplemente era una pincelada, de un vídeo, de que sepáis, el embuchamiento de los canarios, venga, hasta ahora,